¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! García se va, metió, cintro, cabezazo ¡Gol! ¡Esto es! ¡Fosbol! ¡Danilo Alves! ¡Abre el marcador, el cintro! García tiene bombeadito el cabezazo ¡Bien el portero, remate! ¡Gol! ¡Esto es! ¡Fosbol! ¡Danilo Alves! ¡Al primer minuto de juego! ¡Vamos, que sale el portero, Ortiz! ¡El disparo, Ortiz! ¡El latigazo le quedó, le quedó el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Danilo Alves! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!